qué tal amigos voy a realizar un corte y quiero aprovechar para mostrarles un tip siempre es importante considerar la abertura de este bueno de la sierra circular que ustedes tengan entonces considerar la distancia entre el disco y donde va a pasar la guía en este caso yo estoy utilizando la guía bueno está esta escuadra como guía y bueno lo único que tenemos que hacer importante es de acuerdo a la medida que tengamos medir bien milimétricamente que nos cuadre entre el inicio del corte con el final del corte entonces yo aquí tengo 11.3 milímetros 1 2 3 11.3 milímetros que es el ancho del de la base de la sierra y la sierra va a estar pasando por acá la distancia que yo necesito para este material es un corte aquí entonces 11.3 exacto y 11.3 una vez seguro apretamos la la escuadra y bueno y procedemos al corte una vez ya considerada la medida ahora de lo que nos tenemos que fijar es que la base de la sierra corra en la guía ya nos vamos a fijar mucho en el en el circular del disco no vamos a guiar no vamos a fijar que la guía vaya bien hacemos el corte y bueno y de esta manera obtenemos un corte preciso si ustedes pueden ver es un corte totalmente lineal y de acuerdo a la base donde nosotros lo lo pusimos hace buen corte del disco muy lineal vamos a probar con la escuadra y miren aquí está la escuadra totalmente pegada si se alcanza a ver y bueno ahí quedamos con este corte aquí está la escuadra